hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a ver cómo configurar yusuu ya que algunos han estado preguntando la configuración que yo uso entonces voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible lo más conciso para no hacer tan largo este vídeo bueno empecemos como todo lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página de yusuu darle a descargar descargar nuestra versión y esperamos a que empiece la descarga también opcionalmente si no tenemos microsoft visual c++ 2019 le damos aquí para descargarlo y lo instalamos de igual forma una vez tengamos el ejecutable damos doble clic esperamos a que se inicie el instalador en este caso yo ya lo tengo instalado pero para los que lo hagan la primera vez les va a aparecer una panterita similar a esta los que estén inscritos en el programa de early access pueden dar clic en esta casilla y meter su token los que no obviamente vamos a omitir este paso y vamos a instalar solamente la que viene pública aquí les va a aparecer instalar en vez de modificar y bueno los que quieran conseguir las versiones early access los pueden hacer buscándole en google no hay mayor problema es ir buscando alguna página donde las publiquen constantemente si no regularmente en mis vídeos que voy publicando voy yo dejando la última early access este que voy probando entonces bueno ustedes le van a instalar yo le voy a dar en modificar aquí voy a comenzar a descargar los paquetes si hay alguna actualización la va a descargar y esperamos aquí a que instale todo no debe de tardar mayor este tiempo depende de su conexión de internet esperemos a que instale todo aquí nos va a crear los accesos directos y le damos en salir y una vez que lo tengamos listo lo ejecutamos esperamos a que se abra el unido ok yo aquí ya tengo mis juegos agregados pero la primera vez que ustedes lo hagan les va a aparecer simplemente esta crucecita y le tenemos que dar doble clic y buscar la carpeta donde tengamos nuestros juegos en este caso por ejemplo si fuera esta la selecciono y le doy selecciono carpeta y ya me tiene que agregar todos los juegos que tenga yo dentro de esa carpeta bueno lo que sigue porque posiblemente al agregarlos ustedes no se los reconozca tenemos que irnos aquí al menú file le vamos a dar en open yusu folder y nos vamos a abrir la carpetita de yusu aquí lo que tenemos que hacer es pegarlas el product case y el title case estos archivos ya se los voy a dejar en un enlace ahí en la descripción del video para que ustedes simplemente los agreguen y los peguen de hecho les voy a dejar la carpetita case como tal porque no recuerdo si en estas últimas versiones de yusu ya viene agregada o no como ya tengo bastante tiempo que lo tengo instalado no lo recuerdo así que les voy a dejar este la carpetita de case y la de sys data que también es muy importante ahí trae unas fuentes para que los juegos se vean correctamente creo que estas si ya vienen con el emulador pero de todas maneras yo se las voy a dejar bueno una vez que tengamos esto agregado podemos cerrar esta carpetita ya nos debería de reconocer los juegos correctamente lo que sigue sería irnos a emulación configuración y vamos a ver una pequeña configuración general aquí en la primera pestañita de general vamos a habilitar limit speed al 100% y multicore cpu emulation nada más esto lo podemos dejar también aquí que nos dé un mensaje de confirmación al momento de que nosotros vayamos a salir del emulador estas opciones las podemos dejar tal cual pueden ir probándolas habilitándolas no afectan en nada aquí en el emulador aquí en el emulador aquí podemos dejar como tal en inglés el tema si lo queremos tener en claro en oscuro como ustedes gusten aquí es cuestión de gustos aquí es el tamaño de los iconos que vamos a ver de los juegos yo luego siempre los manejo de 64 por 64 y aquí es la primera línea de texto y la segunda la primera es el nombre del título y el id del juego así lo pueden dejar tal cual está también aquí la esta opción la pueden dejar tal cual está en web lo dejamos tal cual y aquí no hay más este no hay que moverle más un debug también lo dejamos tal cual está no hay más no hay que moverle más el sistema lenguaje en español la región pueden poner su región si no le pueden dejar la que está la zona horaria le dejamos en automático el sonido en estéreo y aquí si quieren tener alguna fecha en concreta esto en algunos juegos como en el caso de pokemon si cambiamos las fechas va a cambiar el clima en el juego esto aquí yo tengo una fecha concisa para el juego ya que teniendo ciertos climas aparecen ciertos pokemon aquí ustedes si quieren manejar una fecha distinta lo habilitan y lo ponen en la fecha que ustedes quieran si no lo pueden dejar de saliente en profile aquí lo podemos dejar de igual yo regularmente lo podemos seleccionar lo podemos renombrar poner el nombre que nosotros queremos ponerle una imagen que nosotros queramos si tenemos más lo podemos agregar lo nuevo si queremos tener diferentes cuentas de usuario y así tener diferentes saves ¿no? dependiendo del juego que usemos regularmente yo manejo la cuenta que viene por default servicios en ninguno regularmente creo que viene en boxcat pero pues yo la dejo en ninguno file system lo dejamos tal cual lo ven aquí así como yo lo tengo habilitado o deshabilitado lo pueden dejar igual ahora si nos vamos a lo de cpu en el modo de cpu le vamos a dejar aquí la que viene por default si tienen un procesador pues digamos que demasiado viejo pueden dejar en un save que eso va a deshabilitar algunas opciones para que su usuario pueda funcionar de manera correcta su usuario es alguno reciente pues que serán 5 años atrás hasta más años no sé un core i3, core i5 similares también de AMD pues le dejamos en la primera opción aquí debug la dejamos tal cual está ya que esta opción dependiendo de aquí tendremos que arreglar esta que dice debug mode pero esta que se nos la dejamos en debug y lo dejamos tal cual es entonces vamos a gráficos en la API aquí dependiendo del juego puede ser OpenGL o Vulkan eso es dependiendo del juego hay unos que rinden mejor de una forma u otra seleccionamos Vulkan tenemos que asegurarnos que en device no se aparezca nuestra gráfica exactamente el nombre de nuestra gráfica no posiblemente no nos inicie el juego no nos dé mal de nuevo vamos a marcar usar el shader caché y usar Asynchronous GPU Emulation le vamos a dejar notar los dos aquí el aspect ratio seguramente es 16.9 no creo que ya ninguno tenga un monitor 4 o 3 y los que tengan monitores muy largos pues vamos a forzar el 21 si no lo dejamos en 16.9 el color de fondo vamos a dejar en negro si queremos si no hay el color que ustedes les guste avanzado el quarece y level lo vamos a dejar en alto y vamos a marcar todas estas opciones aquí ojo hay algunos juegos que si necesitan el design ya que se ve mucho el parpadeo ahí como si fuera un monitor viejo digamos en este caso yo lo tengo habilitado por el Zelda Lynx AWAY que no pero si no lo pueden desmarcar en un monitor de Zelda por ejemplo en este juego lo tengo que habilitar así que lo pueden dejar desmarcado para todos los demás para todos los demás opciones los van a dejar tal cual la verdad aquí los filtros solamente que tengan ya una gráfica potente pueden arriesgarse a subirlos ya sea una en 1080 si tenemos gráficas digamos pues pobres por así decirlo las dejamos en default ya tengo una 1050Ti de 4GB y las dejo en default a unos de esos se ven bastante bien nos vamos al audio le vamos a dar en auto en las dos opciones y aquí solamente que el juego les vaya demasiado lento o sea lentísimo lo vamos a dar en el audio stretching si el juego les va por lo menos a 20 FPS aunque es lento no hay necesidad de habilitarlo solamente de 20 para abajo lo habilitaremos para que de plano la audio no se vea tan mal controles aquí no hay más es ir configurando el control lo vamos a dejar en todo control y todas las opciones lo vamos a dejar en cual le van bien aquí simplemente conectamos nuestro control y vamos a ir presionando las teclas como no para mi aquí conectamos el control y ir presionando el mismo que no con la función de esto pues bueno aquí simplemente presionamos aquí en left stick por ejemplo el de arriba y lo presionamos para aquí y vamos a ir a la izquierda y así vamos rellenando todos los botones de nuestro mando para las demás opciones las dejamos tal cual están configuradas y no hay más le damos en guardar si queremos guardar un profile y le damos en ok podemos configurar hasta 8 mandos una vez teniendo configurado nuestro control o nuestros controles dependiendo de los que tengamos este podemos darle en básicamente con esto ya tenemos configurado todo el emulador lo que seguiría lo que seguiría sería dado el caso de que tengamos los shader caché le vamos a dar aquí un open transferable shader caché y aquí vamos a pegar el archivo de nuestro shader caché de nuestro juego les voy a dejar una página donde van a poder este descargar algunos shaders son de la mayoría de los juegos más comunes los más usados ahí los vamos a poder descargar voy a dejar esa página entonces una vez que tengamos nuestro shader ahí agregado simplemente lo copiamos lo pegamos en esta carpeta y le damos en cerrado lo que sigue sería lo de los modes también dependiendo del juego que tengamos le damos en open mode data location nos va a abrir también la carpeta de los modes del juego que estamos abriendo y de igual forma les voy a dejar en la descripción una página donde pueden ir bajando diferentes modes para el juego y ya ustedes pueden utilizar los que ustedes consideren necesarios esto también simplemente aquí por ejemplo el nombre de Luigi's vamos a darle click y se va a empezar a descargar el mode lo descomprimimos esta carpetita la descomprimimos y esta carpeta tal cual viene la vamos a pegar dentro de de la carpeta de los modes del juego aquí ya la tengo agregada simplemente con eso una vez que la pegamos ahora podemos cerrar la ventanita por último las nuevas versiones de Yuzu por ejemplo aquí propiedades ya nos vienen unas configuraciones digamos para cada juego aquí en la primera podemos habilitar o deshabilitar los modes los add-ons los DLC los updates vamos a habilitar o deshabilitar y también nos vienen unas pestañas como las configuraciones general y podemos cambiar parámetros individuales para cada juego el sistema regularmente la que se cambia es la de gráficos algunos por ejemplo aquí yo puedo hacer que solamente Windows Manson corra con OpenGL que corra con Vulkan o que corra con la configuración global y yo aquí puedo ir prestando los parámetros individualmente dentro de cada juego Advanced Graphics también puedo agregar aquí por ejemplo en el caso de Zelda Mix Awakening que usé el Design si yo lo quiero entonces dependiendo el juego aquí en sus configuraciones individuales ya le puedo habilitar deshabilitar parámetros que yo quiero o que yo veo que en este juego me funcionan mejor y ya no va a tomar las configuraciones generales a menos de que yo lo marque en la configuración global que ahí ya va va a tomar directamente las configuraciones generales entonces bueno yo aquí ya puedo ir configurando tanto el audio tanto este los gráficos todos estos parámetros los mods los DLC individualmente en cada juego una vez que yo tengo configurado ya mi juego como quiero simplemente le doy ok básicamente con esto ya tenemos todo configurado déjenme ver si nos está pasando alguna opción no parece que ya es todo si ya sería todo con esto básicamente ya tenemos habilitado el emulador lo básico para que nos corra cualquier juego ya depende de nuestro equipo que nos corra con buenos FPS hay muchos juegos que todavía aquí marca que la compatibilidad es mala otros que es ok la mayoría son ok hay algunos malos pero aún así aunque diga ok por ejemplo en el caso de Zelda aún corre mal en algunas zonas dependiendo del equipo entonces bueno con esto ya tenemos las configuraciones generales podemos observar nuestro emulador estas configuraciones se aplican tanto a la versión pública como a la Early Access que configuramos el emulador u otro que se va a conservar para los dos obviamente la Early Access a veces trae opciones más recientes que todavía no están en la pública entonces lo que consideremos reciente en este son opciones que vienen totalmente por separado obviamente que no aparecen en esta entonces obviamente sólo se van a aplicar para la User Early Access bueno lo que sigue en el caso de nosotros que tenemos gráficas NVIDIA hacemos el panel de control de NVIDIA aquí esperamos a que cargue tantito aquí lo que tenemos que hacer es ir a controlar la configuración 3D si nos apareciera esta opción nos vamos aquí a la primera ajustar la configuración de la imagen nos vamos aquí a la segunda opción donde dice utilizar la configuración avanzada de imagen 3D y le vamos a dar en llévame a Any entonces aquí es el procesador de gráficos aquí le vamos a dejar el procesador de NVIDIA orientar rendimiento en la primera configuración global vamos a aplicar vamos a que aplique esa opción vamos a ir a configuración de programa aquí esperamos a que nos cargue la lista de programas si ya lo ejecutamos la primera vez nos va a aparecer aquí si no lo podemos buscar aquí en la línea en la lista esta y si no nos vamos a ir aquí a esta pantalla ya una vez estando en esta ventana de agregar simplemente seleccionamos nuestro ejecutable de YUSU si aún así nos sigue sin aparecernos nos vamos a ir aquí a examinar y buscamos nuestro ejecutable directamente en este aquí en esta ventanita para encontrar el ejecutable de YUSU lo que podemos hacer es irnos aquí a abrir YUSU vamos a que abra vamos a ir aquí al menú File Open YUSU Folder nos vamos a ir aquí a AppData a Local y vamos a buscar la carpeta de YUSU vamos a copiar esta ruta aquí de la barra esta de direcciones la vamos a dar a copiar vamos a dar a panel de control y aquí la pegamos la vamos a pegar le damos enter y seleccionamos nuestro ejecutable de YUSU y le damos en abrir todo este paso este largo paso solamente si no encontramos aquí el ejecutable de YUSU si no simplemente le damos aquí le damos en agregar a programas seleccionado y bueno lo vamos a ejecutar de la siguiente manera yo aquí voy a agarrar mi ejecutable de Early Access es la misma configuración no es que esta ya la tenía lista la de YUSU no la he configurado pero es algo son pasos muy sencillos básicamente vamos a dejarla de la misma manera si nos aparece esta opción vamos a seleccionar procesador en vídeo de alto rendimiento si no nos aparece esta opción es que solamente tenemos este nuestra gráfica no tenemos este gráficos integrados si no nos aparece ya por default va a estar utilizando nuestra gráfica lo que sigue es irnos aquí a GPU de renderizado OpenGL seleccionamos nuestra gráfica modo de control de energía le vamos a dar máximo rendimiento preferido optimización enlazada le vamos a activar sincronización vertical desactivado triple buffer activado simplemente con esas opciones un comentario es que todos estos cambios que hacemos básicamente van a surtir efectos sobre OpenGL sobre Vulkan no nos va a ayudar mucho estas configuraciones pero bueno en OpenGL nos va a tratar de dar más rendimiento Vulkan ya utiliza su propia API gráfica y obviamente conforme lo vayan mejorando va a ir mejorando también el momento en el emulado ya una vez teniendo configurado todo esto le damos a aplicar y podemos cerrar el panel de control después de que nos aplique nuestros cambios y podemos cerrar entonces bueno básicamente con esto ya casi estaríamos acabando faltan dos pequeños pasos muy importantes el primero es irnos a las configuraciones de energía opciones de energía nos vamos aquí al menú inicio clic derecho opciones de energía nos vamos a ir a configuración adicional de energía y aquí vamos a seleccionar nuestro plan de máximo rendimiento el que tengamos como máximo si dice alto rendimiento seleccionamos eso una vez que lo tengamos seleccionado cerramos vamos a cerrar esta ventanita y el último paso sería irnos de nuevo al menú inicio clic derecho vamos a ir a sistema y vamos a ir aquí a configuración avanzada del sistema vamos a abrir esta ventanita y aquí nos vamos a ir al apartado de opciones avanzadas rendimiento configuración aquí en personalización lo pueden dejar tal cual estoy yo o pueden desmarcar todas las opciones o pueden dejar las opciones que ustedes tengan ya es a gusto de ustedes no van a notar un gran cambio pero puede ayudar a mejorar el rendimiento no tanto de users sino del sistema en general deshabilitando ciertas animaciones y efectos del sistema le vamos a ir aquí a opciones avanzadas le vamos a ir aquí donde dice memoria virtual le vamos a dar en cambiar y aquí básicamente si tenemos seleccionada la primera opción la vamos a desmarcar la que se ha administrado automáticamente y en mi caso yo tengo dos discos la unidad C es un disco de estado sólido y la unidad D es un disco mecánico en dado caso que ustedes tengan así estas mismas opciones en su sistema vamos a seleccionar nuestro disco de estado sólido vamos a dar aquí en tamaño personalizado en tamaño inicial y máximo le vamos a poner 10.000 en los dos le vamos a dar establecer le vamos a dar en aceptar aceptar y aceptar la primera vez que hagan esto si nunca han hecho este cambio les va a pedir que reinicien el sistema y bueno básicamente con esto ya estamos terminando la configuración del emulador y de nuestro sistema para tratar de aprovechar al máximo nuestros recursos y bueno por el momento esto sería todo ya saben déjenme sus comentarios si tienen alguna duda soy muy mal explicando las cosas a veces entonces déjenme sus comentarios ahí si tienen dudas y algo no lo entendieron si me llega a saltar algún paso que creo que no por ahí también comentenmelo y bueno espero que les haya gustado el video ya saben denle like suscríbanse compartan apoyen el canal y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima